Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boate ¿Qué me putas ganas tengo de besarte? Te vienes a una puta y te imaginas sin nada Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Y me putas ganas tengo de besarte Te vienes a una puta y te imaginas sin nada Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Los vamos te cuayeteo, fumeteo en la disco me agro perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese boteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Tente mi espalda hasta que yo exhala Ponga caliente y todo el cuerpo guarda Guarda Te pongo caliente como la arena Y ese cúrico blanco el sol te lo ponga moreno No tiene gran gote, por el estreno Empieza el toque toque moja de esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese cúrico blanco el sol te lo ponga moreno No tiene gran gote, por el estreno Empieza el toque toque moja de esta flow sereno Te viene una foto y te imaginas sin ropa Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dice mi amor Mi ex tenía razón Dijo que me iba a encontrar uno como él Y me llegó lo mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Yo no sé ni cómo pero la tengo aquí Tumba de mi pecho me siento frágil Tengo miedo de no ser suficiente pa' ti Era la princesa papi pero ahora eres mi reina Me lleva al cielo, me quita todas las penas Estás bonita, estás cuando te despeinas Después de hacerlo cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me lleva al cielo, me quita todas las penas Estás bonita, estás cuando te despeinas Después de hacerlo cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello, ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda Dame aquí está la agranda Tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todo lo que anda Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú está agranda El cuello como Holanda No sé si me notas Bebecita, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si quieres amor o chingón O quiero andar en arrebato Que te he visto hace rato Venga, se va a caer un rato O si solo quiero un rato Me meto en ti con la verdad Voy a manejar la intimidad Si quiere chinges de por vida Vamos con otros Y por eso bebé Venga deba ca Un rato Baxe la pantana Pero las pantanas Mato y después Mato Y por eso bebé Venga deba ca Un rato Baxe la pantana Pero las patas las mato y me mato Sé que tiene otra gata, si querés le doy escuela A esta movie, ahora mole la secuela Pero sin contacto, baby, abrazo los problemas Sabes, soy una diabla que tú jamás se llevas Baby, decídete, me voy pa' ti de ver ¿Qué vamos a hacer? Si mamás te rodea, si no te lleve, baby No te va a ver Que fiel a tu piel Y eso lo sabes bien Que todas esas fotos en mi galería no las borres Y por eso, baby, véngase pa' acá un rato Pa' acá la pasarás bien, no la pasarás mal, será un buen rato Y por eso, baby, véngase pa' acá un rato Que pa' acá la pasarás bien, no la pasarás mal, será un buen rato ¿Qué le habrán hecho a esa bebé que está revelado? No le gustaba anteprender y ahora sin miedo quemar ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel Sabes que está dura ella Salió a la disco A pasarla rico a janguear Ahora está listo Pero no cualquiera, pero no cualquiera le da Salió al ladito A pasarla rico a janguear Ahora está listo Pero no cualquiera, pero no cualquiera, pero no cualquiera le da Salió al ladito Salió al ladito A pasarla rico a janguear Ahora está listo Ahora está listo Pero no cualquiera, pero no cualquiera le da Seguimos metiendo flechazo en el centro Pasamos tremendo por nada, lo dentro de Vigo Oh, 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 oh Con esa bitch y llenamos un elenco Me dejó en una, la bota lo cuento Lo fuimos rápido como un relámpago Me estoy cortando porque son su movimiento bárbaro Por ese cuerpo emblemático Me puse empático Quiere perderse por capi Que me diga Vámonos con la ciudad pa' nosotros solas El mejor lugar para pasar las violas Venimos volando, vamos a estar a las dos moras Nos dimos por ahora y ahora Queda poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Me tiene sediento Tomamos tanto, ya la quiere comer Te hago codimendo Subimos rápido y esperamos reír Lento Echar la droga con la que mamí Viento Toma el en silencio, seguimos bien Viento Seguimos metiendo flechazo en el centro Pasamos tremendo Por nada lo vendo Y digo En esa habitación Ese cuarto de hotel En el que tú y yo Hacíamos el amor Prendiendo esa pasión Bañados en sudor Te pongo una cachorra Y entre beso y beso Tu ropa cayó Y en ese baile En ese acto de amor Porque comprendí que tu amor por mí Nunca se murió Lo siento Por tu intento Y ahora sé que es el son Todas tus horas Te llena de besos Si te enamoré yo Durmiendo aquí Con otra persona Es como dormir al solar Hay que aprovechar Fue corto el tiempo Yo quiero continuar Todo está en secreto Perdona mi amor Pero en este cuento Saqué contraña los endureto Oh, 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 oh Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules Y María Becerra Llevaba mucho tiempo Atrapada en un monubeliz Y de pronto se va a comer Luzo en que París Pero es eso de mis días Que me abrigan Esa noche si es tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de este amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Quizás soy tu herida para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo sabría lo mismo por ti Quizás yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Pero el amor de mi vida Quiero volver a verte de nuevo Pero papá fue un juego Te marchaste y ni dijiste hasta luego Si digo que estoy bien estoy fingiendo Que te olvides me estoy mintiendo Quisiera poder sacarte de mi mente pero Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y sigo aquí en casa esperando por ti, baby Yo no puedo seguir si no te tengo Y sigo aquí en casa esperando por ti, baby Te pienso tanto, vos no entendes cuánto Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas lo que te amo yo Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Llegó el invierno Y sin vos es un infierno Hace rato no te veo Perdóname si me pongo tierno Esta noche te quiero volver a ver Baby yo quiero amanecer Ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no les crea Yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven A mí me gustan los autos Los lujos y los caros Un romance tóxico, Manuel y Karol Somos un combo plus y yo lo tengo claro Por esa chapa aguantaría un disparo Y le gusta que le de En la metro contra la pared En la metro contra la pared En lo currado donde no se ve Ese booty me lo coroné Y la castigué Che boleta Eh, what's up En esta vuelta estoy con frano Este gran Hago Ramey Ramey Ay Yo sé que tú a mí me prefieres Por como lo mueves Tú me estás tentando Tengo todo lo que el moreno quiere Cuando tú quieras Las ganas las matamos Echel, Echel, Echel Ramey Con este tumbado mami voy pa' tu casa A ver si me quieres y no me rechazas Es que como tú yo sé que es tan escasa Yo te traje un veloteo en la plaza Con este piquete viaja a Arolinia Puey Si quieres que la chiche me pida Ayuda a mi day Yo me robo a su huacha Mientras él juega a la play Nosotros somos turros Y ustedes son fey Con este tumbado mami te doy clase Me puse alta negra Y posible que me rechace Ahora que me ve Me pide que la abrace Yo le di muy rico Me pide que me case Cuando se tumbado Te llevo pa' mi casa Arranco en el baile Termino la plaza Cuando te veo morena Yo no sé lo que me pasa Por un poco tu amor Me tiro a una terraza Te salto pa' peleta Que estoy no yo guasa guasa Bueno es que no se confunda Ahora que no estoy en mi casa Porque soy uruguayo Latino de raza Llevando mi bandera Pa' lo alto Flow la NASA Cuántas noches monté video Bailando plena Yo fui feliz No me la venga A contar a mí Con el sabor Fue que yo nací Cuántas noches monté video Bailando plena Pa' hacer calor Moviendo mami El ritmo El tambor Hasta papá No en todo el sudor Con este tumbao' Mami hoy pa' tu casa A ver si me quieres Y no me rechazas Es que como tú Yo sé que es tan escasa Yo te traje un bailoteo En la plaza La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando Cuando ella te besa Te toco en secreto Bajo la mesa Yo tengo un show Pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarías si así empiezas? Yo tengo un show Pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan Por bombeados no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Me atrapó sin 4K En tu PMW Vamos al asiento detrás Nos ponemos triplex Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Make it, make it, make it, make it Estoy en nuevo en mi ciudad Soy adicto en este lugar Roja, adicta y doctora Intentándome curar Y yo me vuelvo a enfermar Y ahora ¿Quién nos va a parar? Estoy en nuevo en mi ciudad 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 Miss you up Estoy en vuelta o me quiero Voy a hacer acá para allá Vuelvo y me siento nuevo Me voy a empezar a extrañar Curándome lejos Es difícil la verdad Imposible, no lo creo Buenos Aires, medio mal De lo que hubiese pedido Miro años para atrás Casi no tiene sentido Madura no es para dar Con sazón desconocido Con princesa de verdad He sido un plástico adherido Sin mentiras, sin sentido Noches y supermitidos Desde lo que siento Es lo que me deliro Es lo que me deparará mi destino La ciudad alimentándome la gana De lograr todo lo que he prometido Bajo de la pión Su cuerpo es un vino feliz Devolvado de toda la suerte Estoy en mi ciudad Soy adicto a este lugar Radictas y doctoras Intentándome curar Y yo me vuelvo a enfermar Y ahora ¿Quién nos va a parar? Mi amor Estoy en nuevo en mi ciudad 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 Yeah, yeah